Vamos a iniciar este bloque con el Centro de Operaciones de Emergencias que reportó la muerte de cuatro personas en la primera evaluación del operativo de Navidad de Año Nuevo. Danisa Vargas está en vivo con nosotros desde la sede del COE. Nos tiene todos los detalles. Danisa, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. En efecto, según los informes, estas cuatro muertes corresponden a accidentes a bordo de motocicletas. Uno de estos hechos ha ocurrido en la provincia de Puerto Plata y los tres casos restantes registrados en la provincia de Santo Domingo. Dentro del operativo iniciado ayer a las dos de la tarde hasta las seis de la mañana de hoy, se han registrado un total de 23 personas afectadas, de las cuales 18 resultaron heridas por accidente de tránsito y solo una persona afectada por intoxicación alcohólica. La mayoría de estos hechos se registraron en la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional y Barahona. Vamos a ver más detalles con el general Juan Manuel Méndez. Se registraron 21 accidentes de tránsito dentro del operativo. Trece involucraron motocicletas, seis involucraron vehículos civilianos, un atropellamiento y un vehículo pesado. De los accidentes registrados, cuatro personas fallecieron y 18 resultaron lesionadas. También indican que a las primeras horas de este operativo, un total de 226 vehículos fueron retenidos por la Autoridad Metropolitana de Transporte. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia, en el primer día de este operativo, el año pasado, se habían registrado 56 accidentes de tránsito. Y hasta el momento, en este operativo de este año, solo se han registrado 21, por lo que encima una reducción en la ocurrencia de accidentes de tránsito de un 62%. En esta ocasión, ¿se han identificado, Danilza, algunos puntos críticos o neurálgicos para el desarrollo de este operativo de prevención? Bueno, la mayoría de los accidentes, como hemos visto, han ocurrido en la provincia de Santo Domingo, dígase, en la carretera Mella, en Villa Mella y también en la Jacobo Magluta, por lo que hasta el momento estiman que es la zona donde más hechos se han registrado por el momento. ¡Gracias!